si por algún motivo no has visto la nueva serie de netflix el agente nocturno y si no entendiste el final un rockstar te lo explica recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda también que habrá demasiado spoiler antes de contarte el final y explicártelo me gustaría darte un poco de contexto sobre la serie un agente del fbi encargado de una línea de emergencia atiende una llamada no sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la casa blanca ahora sí después de este contexto a minutos finales del último episodio de la serie peter tiene la tarea de proteger a rose hasta que se lo cuente a diana far y al subdirector del fbi jamie hawkins cuando la joven pues aterrorizada los vio recordó que sus tíos le habían mencionado que había traído pues como traidores en casa blanca por lo que prefirió no revelar nada y sólo creyó en suderland a pesar de la promesa del fbi de protegerla los dos hombres que pues la persiguen siempre pueden encontrarla por lo que rose confirma que no puede confiar en nadie y prefiere esconderse con la ayuda de peter gracias al disco duro encontraron una pista sobre el caso que investigaba campbell el primero en ser señalado como traidor fue hawkins pero lo acabaron rápidamente con él por lo que las pistas apuntaban a fará pero ella es responsable de recuperar la confianza de peter y rose y revela que la familia campbell está investigando el ataque al metro agentes y expertos en seguridad cibernética descubrieron más tarde que el objetivo no era un tren sino una cafetería a dos cuadras de distancia que era un protegido del agente de servicios secretos chelsea arrington es decir los responsables son diane farb vicepresidenta de reffield y beat gordon director ejecutivo de trunk like industries se combinaron para excluir al actual jefe del pif omar sadar y al hombre que chelsea cuidaba el día de la bomba que pues estalló ese tren con la traición de farb el agente nocturno se escapa y va a disfrutar de los planes de los tres aliados para detenerlo diana decide que sudorland es quien secuestró a maddie reyfeld la hija del vicepresidente una joven al cuidado de chelsea es secuestrada por colin worley un tatuaje de serpiente cascabel que colocó pues como una bomba en el tren cuando la misión digamos que fracasó big ordenó una ejecución pero los asesinos mataron a un gemelo de mateo por lo que wally quería que reyfeld confesara y vengara a su hermano de alguna manera yendo un poco a la explicación del final gracias a un mensaje codificado enviado por maddie peter rose arrington y monk trabajan juntos para encontrar y rescatar a la hija del vicepresidente pero no puede capturar a wally porque es uno de los villanos de big rose finalmente pues logra escapar de todas estas agresiones al sospechar de todo la presidenta organiza una reunión con sadar y no informa a farr peter y rose intentan detenerlo y con de diana que de esa prueba de su amiga mitchell irrumpe a cam david deben encontrar a las dos bombas antes de que sea demasiado tarde a pesar de la pérdida de comunicaciones los agentes contactaron a arrington quien logró sacar a maddie antes de la primera explosión la otra bomba estaba en el avión del presidente travers peter intenta advertir a los guardaespaldas del peligro pero lo ven como una amenaza lo que deja su dorland sin otra opción que atrapar a mitchell después de la segunda explosión todos creyeron que peter era inocente y se convirtió en un héroe la fuga de wick es en digamos el ascenso de arrington al equipo de seguridad presidencial y con peter uniéndose a la acción nocturna antes de ir a su primera misión se decide pues despedirse de rose con la promesa de reencontrarse lo que nos da entender de alguna manera que ahora una segunda temporada pero rockstar deja tu opinión en los comentarios dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda unirte a los amigos del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume no haciendo más hasta pronto